Bueno, pues esta es una actividad que ha organizado la Concejalía de Deportes junto con la Concejalía de Servicios Sociales en la unidad de mayores. Entonces es una actividad que pretende implicar a los mayores en el deporte, pero en concreto en el fútbol, de forma que es una actividad más que contribuye a que los mayores fomenten, practiquen su mente, que la ejerciten y que a través de recuerdos del deporte suyos personales, de su infancia, de su juventud, es una actividad que está muy enriquecedora y que está muy bien pensada, muy original, que hasta ahora no se había hecho y que creemos que va a tener muy buena respuesta de los clubes de mayores. Por supuesto, los mayores están deseando hacer cosas. No hay otro colectivo más activo que el de los mayores, de verdad. Es que todos los que les proponemos, encantados de la vida y deseando, deseando. O sea que esperamos que esto también tenga éxito. Bueno, este proyecto ya lo llevamos más de un año definiéndolo, pero por la pandemia lo paramos. Y al final se trata de que nuestra asociación trata de devolver a la sociedad lo que la sociedad le dio a los futbolistas. Y a través del deporte, en este caso, estar con nuestros mayores para recordar lo que significa el deporte, porque aparte de dar salud, da compañerismo, da amistad, da trabajo en equipo. Y todo esto en edades mayores se necesita recordar. Y además, a través de recordar vivencias de eventos deportivos, les haces trabajar a ellos, a los mayores, para agilizar su mente. Bueno, para mí, creo que para todos mis compañeros, una gran alegría el poder visitar a estas personas mayores, que luego nos metemos, yo también me meto en el ajo, que yo no tengo 20 años. Y ya te digo, a ver si este proyecto, que creo que va a salir adelante, hoy empezamos y arrancamos, y pues le damos una pequeña alegría a toda la gente mayor. Yo creo que no alegría, cariño y muchísimas cosas más. Yo creo que pueden recordar algunos, y no me quiero meter yo, pero yo sé que fui a ser uno de los primeros que van a recordar, porque ha sido el que más años ha estado jugando en el Cartagena, el que más partidos ha jugado, y yo creo que recordarán más a mí que a muchos. Pero vamos, yo creo que a muchos, como Pani, como García Murcia, como Ricardo Ciudad, de mi época, yo creo que también lo conocerán. ¡Gracias!